aquí hasta las 5 de la tarde se puede surfear regresamos más al rato mientras vamos a vamos a ir a el famoso cafecito a desayunar termina estamos en los lirios asesina mexicana playa certificada a nivel mundial la bandera de méxico muy bien muy bien vámonos mira ahí está la tabla porque la dejaste aquí bueno ron güey pero se ve el padel las olas bien padre las aguas florecentes hay mucha gente ahí vamos a entrar al cafecito bueno ahorita nos vemos saludos para todos a ver si Ana te tomo una foto aquí ahí a ver no estoy bien adiós 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 adiós